Bienvenidos a esta asignatura Fundamentos de Programación. Mi nombre es Miguel Moronta y en los próximos minutos les estaré presentando esta interesantísima asignatura. Fundamentos de Programación es una asignatura que sirve como continuidad de la asignatura anterior llamada Introducción a la Algoritmia. En esta asignatura vamos a trabajar elementos un poquito más avanzados de la algoritmia que no fueron trabajados en la asignatura pasada. Entre estos están herramientas como las estructuras de datos lineales un poquito más interesantes más allá de arreglos como por ejemplo colas, pilas, montículos, entre otros. Asimismo vamos a trabajar unos tópicos relacionados con el manejo dinámico de memoria, el trabajar con ciertas estructuras dinámicas para reservar memoria y demás. Así también como ciertas técnicas de búsqueda y ordenación, tanto utilizando algoritmos cuadráticos que son algoritmos como el de inserción, selección y burbuja que permiten hacer una búsqueda exhaustiva a través de todos los elementos de una lista o de un arreglo, como algoritmos de búsqueda y ordenación un poquito más sofisticados o indirectos los cuales ya persiguen hacer uso de ciertas técnicas incluso recursivas para poder cumplir con su objetivo. Estas técnicas que he mencionado son técnicas consideradas como técnicas avanzadas en el mundo de la algoritmia pero que a la vez le brindan herramientas sumamente poderosísimas a todo ingeniero que las domina. Esta asignatura está estructurada en cinco temas cruciales. El primer tema hace referencia al manejo dinámico de memoria así como el uso de punteros. En este tema el participante aprenderá a manipular las variables que apuntan a una cierta dirección en memoria RAM donde están guardadas las informaciones. Y asimismo estos punteros pues lo vamos a manipular bastante porque vamos a aprovecharlos para manejar dinámicamente la memoria RAM del equipo. Entiéndase solicitar al sistema operativo memoria adicional para nosotros poder cumplir con nuestros objetivos. En una segunda unidad vamos a trabajar con estructuras de datos lineales. Aquí vamos a ver estructuras como pilas, colas, montículos, entre otras que permitirán servir como herramienta para nosotros como ingeniero en ciencias de la computación poder entonces atender o atacar ciertos tipos de problemas que con las estructuras de datos clásicas como arreglos se podría hacer un poquito puesta arriba. En la tercera unidad de esta asignatura estaremos trabajando con algoritmos de búsqueda y ordenación. En los algoritmos de búsqueda vamos a ver la búsqueda lineal o la secuencial que es la elemental la que consiste en ir revisando un elemento a la vez. Pero también vamos a ver la búsqueda binaria. La búsqueda binaria permite eficientizar el proceso de búsqueda o de identificación de la posición en la que se encuentra un elemento en una colección para así utilizar el esquema de dividir y vencerás al ir dividiendo por dos en cada paso que damos haciendo esta búsqueda y eso permite pues un mayor nivel de eficiencia a unos niveles logarítmicos lo cual es sumamente eficiente. Entre los algoritmos de ordenación vamos a ver distintos algoritmos de ordenación. Están los algoritmos de ordenación cuadrática, entre ellos están el algoritmo de ordenación por selección, por burbuja y por inserción. Estos tres algoritmos son considerados los más lentos dentro del esquema de algoritmos de búsqueda. Por esa razón vamos a irnos más allá en esta materia. Vamos a explorar también algoritmos recursivos de ordenación, también conocidos como algoritmos de ordenación indirecta. Aquí vamos a ver algoritmos como el Merge Sort y el Quick Sort, los cuales son algoritmos un poquito más sofisticados que permiten eficientizar la tarea de ordenar una gran cantidad de datos que están en una colección determinada. Asimismo, en un tema número cuatro vamos a aprender ciertos algoritmos de búsqueda exhaustiva o también conocidos como algoritmos de fuerza bruta. Para finalmente, en la unidad número cinco, aprender o estudiar ciertos algoritmos de la línea de divide y vencerás. En este tema vamos a estudiar profundamente el concepto de la recursividad y vamos a ver ciertas aplicaciones interesantísimas que se pueden hacer con esta técnica de programación. Esta asignatura virtual está diseñada de una forma tal que los participantes cuentan con una plataforma virtual de aprendizaje en la cual se han colocado ciertos documentos muy importantes. Entre los documentos que están disponibles aquí podemos mencionar el programa de la asignatura en el cual se podrá identificar una descripción o justificación de esta asignatura dentro del programa de Ingeniería en Ciencias de la Computación asimismo como las competencias u objetivos que se pretenden trabajar en esta asignatura. También en el programa vamos a poder encontrar la tabla de contenidos que serán abordados a través del periodo académico actual. Asimismo, vamos a poder identificar cuál es la metodología de enseñanza y cuáles son las distintas técnicas de evaluación por las cuales debería de pasar el estudiante en la medida que avanza en el programa. Aparte del programa de la asignatura, otro documento importantísimo es uno llamado como Informaciones Generales. En este documento, el estudiante podrá identificar algunos aspectos tecnológicos que debería de tener en mente a la hora de participar en las distintas videoconferencias y clases que se llevarán a cabo a distancia. Además, en este documento se podrán identificar algunos elementos relacionados con el manual de uso de la plataforma para familiarizar al participante a que sepa utilizar la plataforma correctamente y poder así cumplir con sus distintas obligaciones. Más abajo, en este documento, podremos identificar también algunos elementos relacionados a herramientas tecnológicas que los participantes deberían de tener disponibles e instaladas en sus equipos para trabajar en el lenguaje de programación que nos hemos propuesto. En este documento, van a encontrar accesos para descargar estas herramientas e instalarlas en sus dispositivos también. Más abajo, vamos a poder identificar algunos reglamentos o algunas reglas que deberían de cumplirse para lograr exitosamente el desarrollo en esta asignatura. Les invitamos a que lean dedicadamente estas reglas para que puedan familiarizarse con los aspectos cruciales que debemos de respetar para garantizar un éxito en esta materia, tales como, por ejemplo, mantener el micrófono silenciado durante las sesiones que tengamos en línea, así como respetar, sumamente importante, respetar el reglamento académico de nuestra universidad y los criterios que sean dispuestos frente al plagio. Además, en nuestra plataforma podremos encontrar los enlaces que se deberían de aprovechar para participar en las distintas videoconferencias que se llevarán a cabo a través del periodo académico. Las distintas actividades en las cuales vamos a participar durante esta materia se pueden clasificar entre las actividades que son sincrónicas y las actividades que son asincrónicas. Por actividad sincrónica nos referimos a aquellas actividades que deben de ser llevadas a cabo en tiempo real en conexión con el resto de la clase y con el docente. Entre las actividades sincrónicas podemos mencionar la participación en videoconferencias, la participación o el llenado de ciertos controles de lectura, así como también la realización de ciertos ejercicios que permitirán resolver, tanto individualmente como de forma grupal, ciertos problemas que se van a plantear en la clase. Además, entre las actividades sincrónicas podemos mencionar la realización de ciertas pruebas prácticas, las cuales actúan como examinación donde el estudiante tendrá que demostrar que ha adquirido las competencias que se han propuesto en esta asignatura. Por otro lado, tenemos las conocidas actividades asincrónicas. Por actividad asincrónica nos referimos a toda aquella actividad que no requiere de una conexión en tiempo real con el resto de la clase o con el docente, sino que pueden ser llevadas a cabo por el participante en un horario libre fuera de la clase y que podrá consultar cualquier material de referencia para poder profundizar mejor. Entre las actividades asincrónicas podemos mencionar la elaboración de ciertos diagramas, de ciertas infografías o de ciertos gráficos que deberían de trabajarse en cualquier momento disponible para luego ser subidos o enviados a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Asimismo, hay otras actividades como asignaciones o tareas que el estudiante deberá de realizar o de llevar a cabo en su tiempo libre para también entregarlo por la plataforma. Estas asignaciones consistirían en resolver problemas asignados por el docente, ya sea de libros de texto o bien de un material previamente especificado. Entre las actividades asincrónicas también podemos mencionar el trabajar ciertos vídeos por parte del participante. Estos vídeos han sido colocados por el docente y los participantes deberán no solamente de observarlos, sino que también deberían de practicar todo lo que en ellos se conduzca con el objetivo de que el participante asuma un aprendizaje más significativo al interiorizar lo que él haya explorado o lo que él haya visto en estos vídeos para conectarlo con sus experiencias pasadas. Una última actividad asincrónica que estaremos utilizando durante esta asignatura es la actividad conocida como el portafolio. El portafolio permitirá a los participantes reunir no solamente toda la evidencia de todos los trabajos, de todos los aprendizajes adquiridos en el transcurso del periodo académico actual, tales como los exámenes, las infografías, las tareas, los trabajos, sino también una serie de entradas a modo de ensayos reflexivos que los participantes deberán de ir registrando en el transcurso del periodo. Y estos pues serán integrados en el portafolio que será entregado al final. Los distintos tópicos o las distintas unidades de esta asignatura en su modalidad a distancia tienen un esquema bastante homogéneo o común. Este esquema consiste en que cada tema contendrá en la parte superior derecha una imagen con un fragmento de la línea de tiempo que corresponde específicamente al tema actual. Esto le permitirá al participante identificar cuáles son las distintas actividades o cuáles son los distintos recursos que deberá de emplear cada día para cada entrada o cada tema o cada espacio que deberá de agotar durante el transcurso de esta asignatura. Así también, en la parte izquierda superior de cada tema vamos a poder identificar cuáles son las competencias o los objetivos que están planteados en cada tema. Así también estarán disponibles los contenidos que van a ser trabajados en este tema actual. Más abajo en cada tema vamos a poder identificar una serie de recursos relevantes que han sido seleccionados por el docente. Entre estos recursos relevantes podría ubicarse, por ejemplo, la existencia de ciertos vídeos que serán trabajados por los estudiantes u otros recursos que son sumamente importantes que sean elaborados o que sean abordados en este tema actual. Debajo de estos recursos relevantes vamos a encontrar que se han colocado de forma cronológica las distintas actividades que se deberían de desarrollar a través de esta materia. Entonces, en ese tema vamos a ver todas las actividades, sean estas, sincrónicas o asincrónicas, que el participante debería de cumplir o debería de entregar o debería de realizar. Debajo de estas actividades vamos a ubicar otros recursos que han sido seleccionados y dispuestos por el docente que pueden reforzar el aprendizaje adquirido con los demás materiales. Este esquema o este diseño lo vamos a ver de forma homogénea a través de las cinco distintas unidades que tiene esta asignatura. Como pueden ver, esta materia tiene un diseño sumamente interesante, la cual incluye no solamente recursos, sino actividades que son tanto individuales como colaborativas. Por lo tanto, le invitamos a que saque mayor partida de esta materia. Comprometase con cada actividad. Identifique el uso que usted le puede sacar a estos contenidos, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Así también le invitamos a que aproveche los canales de comunicación con su docente para que pueda hacer preguntas o inquietudes o participar en tutorías individualizadas que le permitan a usted responder sus dudas y también, pues, seguir adelante con cada uno de los temas o de las unidades que se abordarán en el mismo. Le invitamos a que saque mayor provecho de esto, le damos la bienvenida muy cordial y ojalá que puedan participar en este evento que hemos preparado para ustedes a modo de escenario de aprendizaje. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!